El IBEX 35 lucha por mantener los 10.400 puntos que a media sesión los pierde. El selectivo estará atento esta semana de los resultados empresariales ya que serán numerosas las empresas que rindan cuentas ante el mercado. De hecho, los siete bancos que cotizan en la bolsa española presentarán sus resultados. El momento cumbre será el próximo viernes cuando lo presenten Banco Santander, CaixaBank y Banco Sabadell. También lo presentarán otras compañías importantes como Telefónica, Repsol o Aena. De vuelta al selectivo, el farolillo rojo de la sesión está siendo IAG que cae en torno a un 2% lastrado por los buenos resultados de los que ha informado Ryanair. También cae Acerinox en torno a un 1% después de un mal informe de Citigroup en el que ha bajado su recomendación a vender y también ha rebajado su precio objetivo. Fuera del mercado español hay que hablar del DAX 30 que cae lastrado por el mal comportamiento de las compañías automovilísticas que se dejan en torno a un 3% después de haber sido acusadas de un complot. También hay que hablar del Futsi 100 de Londres que también está teniendo mala sesión debido a que el FMI ha recortado su perspectiva de crecimiento para este año. El organismo económico ha señalado que España, por su parte, será la economía que más crezca durante 2017. Fuera del plano económico, este lunes se produce la reunión de la OPEP en Rusia. El crudo le espera con tímidas subidas del 0,5% de media. Por su parte, el euro ha vuelto a tocar máximos de dos años en el 1,17 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.